¡Ey! ¡Me apretes este nuevo video! ¡Soy Mike Cracking! Oye, 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 oye Un poquito de ánimos, tío Saltar, gritar A ti lo que te pesa es el culo Gordo ¡También, también me pesa! ¡Ey! ¡Que no se puede saltar! ¡Ah! Espera, si el mapa se va de eso ¿Qué está pasando? ¡No, tío! ¡Que yo me estoy atacando otra vez de los mobile! Darme 10 segundos, ¿vale? Que pida ayuda a mi alianza y continuamos con el video Es que, es que te descuidas 10 segundos para grabar algo y van a por ti sin piedad como no tengas el escudo activado ¡Ah! Que no sabéis que es Lord Mobile, ¿eh? Pues no sé qué haces con tu vida, macho Lord Mobile es el mejor juego de estrategia en tiempo real que existe actualmente Y no digo porque tiene un montonazo de héroes por sus gráficos sino por la jugabilidad en sí Porque tienes que construir una gran ciudad, entregar a tus héroes puedes atacar a otros jugadores e incluso te puedes burlar de ellos gracias a que hay un chat que se traduce automáticamente En fin, os dejo un link de descarga en la descripción y ahora mismo, que es gratis, no me seas cutre y prueba el juego a ver si te gusta porque solo por descargarlo y probarlo automáticamente te van a dar un pack valorado en 100 euros de cositas de dentro del juego Y además, yo creo que este 2020 hay que acabarlo con buena pata Así que vamos a hacer un sorteazo Vamos a estar sorteando un iPhone 12, una PlayStation 5 y 5 artículos de merchandising míos Que a ver, aunque no sea lo más caro, es muy bonito Y además, ¡qué leches, chicos! Si llegamos al reto de 20.000 descargas El link de abajo en la descripción tiene un contador de descargas No me falléis Si llegamos a 20.000 descargas, os prometo que os traigo al canal contenido exclusivo de las pérdidas de Mike Vídeos de grabaciones detrás de cámaras Pues cómo lo vamos doblando Las risas que os echamos cuando nos trabamos al decir alguna frase Y esas cosas Y ahora, chicos, si me disculpáis Seguimos con el vídeo, sí, el vídeo No Lord Mobile, el vídeo Yo no estoy adicto, ¿vale? Al juego El vídeo, sí El vídeo, ya sigo grabando Sí Vale, a ver, chicos Estamos en Minecraft Pero si saltas, pierdes Tenemos que salir de distintas habitaciones En las que vamos a estar encerrados Utilizando nuestro ingenio Y no la puerta física Mike, ya sé cómo salir Mira este ingenio Si no puedo saltar Usa de las escaleras A ver, no, pero que este es el de ejemplo Este y el siguiente son de ejemplo Obviamente va por dificultades Supongo que la pared no le indica Yo soy difícil Tú eres fácil Esparta es fácil Y tú estás en nivel intermedio, ¿sabes? De conquista Mira, mira RotaRota es un hombre difícil No, yo soy bien fácil, ¿eh? A mí me das un like y soy tuyo, papu Todos dando like al vídeo, venga Esparta, que me empuja Quítate tú Yo soy el chico fácil, quítate tú Lo que hacéis, imbéciles Vale, vale, vale Aquí está, nivel 1 Aquí hay un cofre Hay que usar nuestro ingenio Hay un cofre Bueno, a ver, no hay que ser un genio, ¿no? Tenemos que completar las escaleras Quítate, quítate Ahí, aquí, aquí Hasta me va en una pala por si lo ponía mal, bro ¿Sabes? En plan, por si soy tonto No, pero el imbécil Ya lo sé Ponlo bien, yo también tengo uno Nos vemos, pringados Venga, ahí está Nos vemos Vale, nivel 2 Esto se complica A ver, aquí No, papu, que es otra vez lo mismo Mira Que vuelvan a ver los bloques y el siltao Esta vez sin pala, sin pala, adivino Hay bloques invisibles y... Yo creo que hay un puente invisibles, ¿no? A ver, a ver Quita A ver, súbelo, súbelo, súbelo Que no puedo correr los bloques No puedo saltar A puta, pero sube hasta aquí Para ponerlos en peces Aquí, aquí, aquí Tíramelo, tíramelo Tíramelo, tíramelo Tíramelo, tíramelo Tíramelo, tíramelo Oye, he descubierto que os puedo duplicar si te os paso ¡Bien! ¡Ah, qué! ¡Eh! ¡Pero! ¡Hala, hala, hala! ¡Ay, Dios! ¡Nos vemos, pringados! ¡El que llegue último es Joto! Eso ha sido muy inten... Bro, bro Me cagí, Papu Que luego, que luego Los, los, los Mikejotos se ofenden, tío O sea, un poquito de respeto para todos, ¿vale? Los Mikejotos Claro, hay Miketeros y Mikejotos Yo me ofendo ¿Qué? Te tiro la caña, Papu No, 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 no Así, ahora, ahora, ahora Ahora intenta compensarlo ¡Ahora intenta compensarlo! Me cipeo con razón Lo siento Vale, ahí arriba hay algo, ahí arriba hay algo Ahí arriba hay una placa, una placa ¡Ah, dale! Pisa la placa con la caña Pero tírala tú, tírala tú Ah, vale, vale Ah, 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 ah Ahora soy yo el que conquista, eh Ya está, ahí está, ¿no? Ahí está ¡Otra, otra, otra! ¡Ah, pero que no! ¡Me cago en! ¡No, Papu! Vale, vale, vale No podemos bajar, ahora, ahora Hay que subirlo aquí Le damos a la caña ¡Tira, tira, Raptor! ¡Tira, Raptor! ¡Tira, Raptor! ¡Tira, Raptor! ¡Dámelo a mí y yo lo lanzo! ¡Dámelo a mí y yo lo lanzo! No, 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 esto Hay un momento en la vida de todo hombre En la que tiene que tomar las viendas de su vida ¡Ay, me cago en ti, Raptor! Dale, Papu, que eres inútil Ahí está, ahí está, ahí está Es que hay como un poquito de lag Es difícil Vale ¿Cuál es este? El nivel 3, ¿no? Este sigue siendo a nivel fácil, eh Sí, sigue siendo fácil Mientras eso sea verde es fácil A ver, tenemos aquí Ah, esto es todo fácil Mira, 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 mira ¿Qué nos han dado? ¿Bloques? Tenemos bloques, escaleras Y una shovel Ahí te lo ha dado todo Vale, bloques O sea, creo que tenemos que subirlo Colocar bloques Y rematar con una pedazo de escalera Vale, pero como nosotros al bloque Pero aquí está rápido Ponlo ahí, ponlo ahí encima Hazme caso Colócalos todos Colócalos todos No puedo subir Ah, espera, espera, espera Mira, 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 mira Claro Subiros todos Subiros todos Subiros todos Eh, me lo han devuelto Que se ha cargado las escaleras El imbécil este Me lo han devuelto, me lo han devuelto Eh, que esto no baja Papu, por eso Que no podemos subir Porque alguien le ha dado Aquí, 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 aquí Ahí puedes subir, ¿no? Que no puedo No puedo Me quedaría aquí por el resto de mi vida Yo tampoco puedo Ah, espera, si tienes la pala Que tontería Vale, vale, vale Yo me acordaba que tienes la pala Vale, a ver, ponemos aquí esto Subir todos Ahí, subimos, subimos, subimos A ver Y colocamos en la esquina Para poder poner el bloque Vale, vale, vale Le doy, eh Dale Muy bien ¿Por qué te has puesto en la esquina, idiota? No sé No lo pensé bien Vale, vale, vale Volvemos a empezar, papu Vale Desde el principio, papu Venga, vamos, vamos, vamos Venga Nos ponemos aquí Quita, quita, quita Raptor, dale, dale Bueno, Raptor se queda abajo, ¿vale? Ocupaba mucho espacio, no es mi culpa Colócala aquí Nos tiramos a la escalera Y colocas uno encima, ¿no? No puedo ponerlo contigo aquí No, no, no Aquí, aquí, en este de aquí Mira, 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 este lado, este lado Aquí Ahí, ahora hay que bajar a la escalera, papu Uy Ahí lo tengo No entiendo que estamos haciendo Papu, colócate Ahora coloca el bloque Y vuelve a subir Obviamente se quita la escalera No puedo dejar la escalera de la por tanto Pero que tenemos, que tenemos cuatro bloques ¡Pero que solo me has dado uno, idiota! ¡Pero que hay cuatro imbécil que te los he dejado en el cofre! Vale, a ver, te das cuatro, cuatro escaleras Vale, te doy más fácil de lo que pensaba Mira, uno, dos, tres El tercero no, pues hay que ponerlo con escalera Porque, ¡ah! Pon las escaleras aquí Y lo vas poniendo según subes Vale, vale, vale Madre mía Hay que dártelo todo hecho Vale, vale, vale Y... Y cuatro y escalera Y ya está ¿Y pa' qué era la palanca? ¡Eh! Yo no sé pa' qué era la palanca ¡Aaah! ¡Raptor me cago en tu vida! ¡Pero que ha sido raptor! ¡Eres imbécil! Tomar, tomar escaleras Tíramelas, papu Tíramelas a la cara Ahí está Ahí está, sube, 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 sube Pasa, pasa, pasa Que quiero hacer una cosa ¡No! ¡No hagas eso! ¡La venganza genera violencia! ¡Vamos, nos, nos vemos! ¡Vamos, nos, nos vemos! Venga a ver ¡Ah! Ya entiendo por qué era fácil Porque si no sea lo fácil Sabes lo que hay aquí Siete bloques, palas, escaleras Esto es como antes, ¿no? Pero ahora es del lado inverso, ¿eh? Y vamos a tener que subir a ver cómo andamos Mira, es muy fácil, pongo aquí las escaleras, bloque Escalera, bloque Yo soy muy listo, tú lo has dicho Escalera, quita No te quites Subir, porque tengo que recoger los bloques A ver, subimos Papu Quita, quita, quita ¡Raptor! No, pero a ver, quedéis quietos Que si no me voy a caer Vale, recojo todo lo que puedo Y ahora, blo... No puedo poner bloques aquí Vale, espera, espera, repito la historia A ver, repito, repito El truco, el truco es que hay que quitarle Solo la escalera Escalera, bloque Bloque... No, hazme caso, quita el último de los bloques Ahora quita uno de los bloques de abajo Y quitamos la escalera y vamos hacia adelante ¿No podemos quitar la escalera? ¿O sí? Quita uno de los de abajo, uno de los... Ahí, ahí, ahí Ahora rompes No puedo quitar la escalera, eh A ver, a ver, pero tengo cinco bloques Yo creo que llegamos, yo creo que llegamos Yo creo que llegamos, yo creo que llegamos Llegamos Tengo la técnica, tengo la técnica ¿Tienes algún bloque más? A ver, espera, espera, espera Espera, que no, que no, que no, espera Espera, espanta, somos tontos Ya está, solucionado Llegamos, llegamos Ahí está Que me está ocupando espacio Pobrecito Adiós, papu Tranquilo Que he hecho a los leones, espanta No puedes dejar a tu genio Ahí está, ahí está, ahí está, vale ¿Qué, qué, qué, qué? Soy un genio Soy un dios Ay, espera, espera Hay bloques invisibles Hay un puente invisible Me están oscilando A ver, qué haces He llegado, he llegado Soy buena Yo no sé por dónde Por aquí Llego, llego, llego Pero que el siguiente no es fácil Es facilísimo, mira Espera, espera, espera Quieres yo delante, tío, que estás quedando tú muy bien Lo sé, lo sé A ver, se acabaron las contemplaciones, eh Aquí tenemos que... Qué susto, me he pegado Pensaba que no podía salir del agua Digo, si no puedo saltar No, hombre, a ver No puedo saltar Pero puedo nadar, puedo nadar Qué susto Ahora, hay un dispenser, papu Le doy No hay nada, está vacío, está vacío Hay que buscar... ¡Ah! Hay que conseguir un cubo Lo ponemos aquí al dispenser Y subimos por la cascada Pero, ¿y de dónde nos sacamos un cubo? ¡Ah! Picando hierro ¿Y de dónde nos sacamos el hierro? Picando piedra Para hacer un pico de piedra Picando madera ¿Y de dónde nos sacamos madera? ¡Puscar un árbol! ¡Talame el tronco, bro! No, papu No, te lo ha visto ¿La rambita? ¡Eh, lo he encontrado! ¡Ay, mira aquí, mira aquí! ¡Qué hija que lleva adelante! ¡Yo lo he encontrado! ¡Mira, mira! Apuesto que hay un cubo Un cubo Recojo aquí Lo ponemos aquí Le damos aquí click Y... ¡Y agua! No sé, soy buena Se gana muy lento, eh ¡Aquí estamos! ¡No! ¡No! ¡Quita tú! ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Oye! ¡Pero! ¡Pacto de no agresión! ¡Pacto de no agresión! ¡Adelante! ¡Ahí! ¡Esta es fácil! Hay que pillar una carretilla, ¿no? Vale, hay riendas, rieles Mike, Mike, creo que si no te tiras sino que saltas al siguiente bloque llegas, eh A ver, dale ¡Uy! He llegado, pero me he pasado de que nada Pero no podrías subir igualmente A ver, hay que poner aquí la carretilla ¿No? Sube esa carretilla ¡Quédate quieta! ¡Quédate quieta! ¡Es mía! ¡No llego! ¡Bro! ¡Yo tampoco lo alcanzo! ¡No lo alcanzo! ¡Dame un golpe! ¡Dame un golpe! ¡No! ¡Otra vez! ¡Una, dos y tres ya! ¡No! ¡Una, dos y tres ya! ¡Vale! ¡Una, dos y tres ya! ¡Corre! ¡Casi, casi! ¡Tú que no llevo! ¡No, porque se ha ido la carretilla! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tres! ¡Dájame la cuenta atrás! ¡Tres! ¡Dos! ¡Me echamos tu prima! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Otra, otra, otra! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Toma! ¡Lo hemos conseguido, eh! ¡Vale, espera! ¡Pas que me empujas! ¡Más vagonetas, más vagonetas! ¡Ah! ¡Esto es fácil, esto es fácil! ¡Mira, mira, mira! ¡Ponemos la vagoneta aquí y nos subimos! ¡Woo! ¡Quítate! ¡Bueno, yo me subo cuando esté más... ¡Vale, vale, vale! ¡Pensaba que se caiga! ¡No! ¡Que tiráis la vagoneta! ¡Dámela! ¡De nada! ¡No, no, no, no! ¡Ostras! ¡Pero si no hacía falta venir aquí! ¡Espera, espera! ¡No la quieres! ¡No la quiero! ¡Bueno, puedo subirme directamente hasta aquí! ¡No sé para qué te has hecho todo el camino! ¡Me cago en...! ¡No! 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 ¡No lo he dicho! ¡Vale, vale! ¡Súbete aquí! ¡Súbete directamente al cuarto piso! ¡Al cuarto piso! ¡Que no llego! ¡Sopla! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡Sueis como muy listos, ¿no? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Bro! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Y ahora qué hacemos? ¡Vamos! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Ya está! ¡Eh! ¡Esto se complica! ¡Tenemos por aquí un pistón! ¡Vale! ¡Esto ya le he roto! ¡Ah! ¡Es una escalera! ¡Tenemos que mandar el pistón hacia acá para poder subirnos al cofre y subir a esta escalera! ¡Mmm! ¡Para empujar! ¡Mira, mira, mira! ¡Confiar en mí! ¡Mira! ¡Así! ¡Y así! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Perro! ¡Vale! ¡Ah! ¡Claro, claro! ¡Mira, mira! ¡Y ahora! ¡Tenemos que subir! ¡Ah! ¡Vale, vale! Podemos, podemos! ¡Tenemos que subir de aquí a...! ¡Se ha quedado asustado! ¿Para qué pones este? ¡Para subir! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Claro, claro! ¡Pero ponlo aquí! ¡Ponlo aquí! ¡Ponlo aquí! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Dale, dale! ¡A ver, pistón! ¡Me falta uno! ¡Bro, hay algo que no hemos hecho bien! ¡Claro! ¡Es lo que te estaba diciendo yo! ¡Pues que lo has hecho mal! ¡Que no tenía sentido! ¿Cómo que no tenía sentido? A ver, tenemos tres bloques, ¿no? ¡Ah! ¡Tenemos que recoger el de abajo! ¡Tenemos que recoger el de abajo! ¡Claro! O sea, ¿para qué pones este? ¡Me pregunto yo! ¡Para subir! ¡Para hay que quitarlo! ¡Pero que puedes subir sin necesidad de poner ese! ¡Ah, mierda! ¡Joder! ¡Es que no te enteras de nada! ¡A ver! ¡Hay que usar más el estómago y menos la cabeza! ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Pon dos! ¡Pon dos! ¡Pon dos aquí! ¡Pon dos! ¡Primero uno! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Aquí! ¡Y el otro! ¡Que lo pongas parta! ¡Que lo pongas parta! ¡No, imbécil! ¡No sé! ¡No estoy viéndolo claro! ¡Tú tampoco entiendo cómo subimos al último! ¡Rompenlo abajo! ¡El de abajo de nosotros, Minecraft! ¡No! Vale, ¿y ahora qué? ¡Ese! ¡Ahora ponga esos odios! ¿Dónde? ¡Aaah! ¡Qué inteligente! ¡Aaah! ¡Ostras! ¡Ha usado el cerebro! ¡No puede ser! ¡No! ¡No me creo que no llame ni más Raptor! ¡Harvard! ¡Harvard! ¡No te creo! ¡En serio, eh! ¡Me has sorprendido! ¡A mí también la verdad! Desde que no tengo canal estudio, ¿sabes? Tampoco tanto, ¿eh? Ha puesto la universidad desde que la hija quedó mi canal ¡Vale, eh! ¡Universitario! ¡Esto es un puzzle, eh! ¡Dale, dale botón ese! ¡Y yo este! ¡Yo creo que es automático! ¡Esto se hace solo! ¡Y ahora qué? ¡Y aquí, y aquí! ¡Dale, dale! ¡Es pegajoso! ¡No, no es pegajoso! ¡Este sí es pegajoso! ¡A ver, lo vuelves a subir! Necesitamos pisar esta placa, ¿no? O sea, el objetivo es quitar este pistón Bueno, pues ya está, ¿no? ¡No, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Bro! Estamos en modo aventura Se supone que eso nos vale ¡Ah, vale! ¡Vuelve a colocarlo! ¡Al revés! ¡Vamos! ¡Pero, pero, pero! ¡Vamos! Ya no importa, ya se acabó con la magia, tío Ya acabaste con la magia ¡Vamos! 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 ¡56 IQ! ¡350! ¡Quítate en modo aventura que ya no vale a hacer eso, eh! ¡Vale! Que te vea darle, dale design Que te vea darle y no quitarlo ¡Ya le da, ya le da! ¡Vale, vale! A ver, tenemos... Tenemos que conseguir subir Y para ello tenemos... ¡Buah! Esto es nivel medio ya, eh! ¡Es morao! ¡Que pedo, que pedo! ¡Le da un botón y se han activado cosas! ¡Mmmmm! Mira, mira, este bloque tira hacia atrás y este bloque tira hacia adelante este no hace nada, tenemos que conseguir que el slime llegue hasta el bloque de pistón por que? ahhh porque nos hace rebotar para el alto ajá, va a poder hacer un salto ahhh ya se lo que quiere, dale a este botón y yo doy a este corre corre corre, ya esta ya esta, vale y ahora como subimos vale vale, alguien que presione el botón de ella Mike venga a ver esto, venga a ver esto a ver es un subidor, es un subidor subidor, ahí, ahí, al botón ay, lo muero, lo muero dale al botón me muero me muero sacarme de aquí sacarme de aquí gracias imbécil que ahí hay un botón con el que subes esto vuelve a darle pero como has subido tu ahí pues dale al botón dale 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 al botón nos vamos uy que bien se les da gente nos vamos ahora si os tenéis cuerda o que? cuerda siguiente zona no quiero bajar que no veo nada papu no porque me quería subir pero sin querer me te pega raptor porque quería saltar hasta aquí tenemos una forma de subir yo creo que hay que subir la no se puede mover con pistones la obsidiana la obsidiana no se puede mover con pitones con pitones con pitones papu y este palanca aquí para que sirve? para mover eso ah tenemos que bajar la placa a ver si podemos extender los dos pistones podemos mover esta estamos ehkä como hacemos que se baje? no tiene sentido no de él de alguna forma que? que 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 que? que ha pasado? como subimos bájalo bájalo vale la hemos cagado tenemos que estar donde esta esparta saca 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 este hay que retrocederlo al primero subimos nosotros cierra este cierra ese sube sube a ver sube vale bajamos esto y extendemos el tuyo este este vámonos pero si me has dicho que los tienda a ver pero dos veces osea una a ver a ver me pongo a ver ponte en el bloque cual de todos vale y le doy 3,2,1 va siempre hay que quitar este vale primero quitamos este y ahora pum vale y ahora subimos vale 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 ya esta chicos me habéis dejado atrás deja de llorar y te da una cuerda parkour 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 de escaleras mi especialidad vale por aquí yo era una bestia en los parkour de escaleras de pequeños yo no no me gustan las escaleras pero bueno pasame la escalera me caí papu pero que ya he llegado sois malardos ahí te voy esparta uy papu que no eres tan rápido como la bestia si tu estas en el suelo que me dices de bestias no intentes igualar a la bestia a ver a ver aaaah aquí lo tengo no me empujes la confianza la confianza la confianza del maestro la confianza del maestro lo tengo que es esto mira el techo que pedo tenemos un montón de pistones aaaah ya se lo que es nos van a dar poción de la habitación y seguramente sea como un laberinto y cuando nos dan poción de la habitación pues cuando vemos el botón que esta aqui a derecha tío toda pinta no quita 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 esto quita esto ah vale ya veo el botón dale al botón le doy yo le doy yo le doy yo si si efectivamente vale entonces hay que darle esto para bajar y hay que seguir el circuito no corre corre mira el imbecil de raptor ahí dale dale no raptor creo que tengo una técnica tenemos que hacerlo corriendo vente subete ahora que estan los pistones poneos ahi pal fondo ya hemos llegado ya pero es que eso son trampas sigo volando hola Mike que guapo hombre me sonrojas si bajamos no puedo subir claro por eso tu explora abajo como es que estoy arriba el raptor recuerdas que había poción de levitación esto me recuerda a encuentro al botón al find de puto creo que lo he encontrado creo que no no pues yo no veo nada eh raptor ves algo desde la cornisa esa si 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 de aquí se ve de aquí se ve lo pendejo que estas esparta eh no tio me gustaba esa posición era como lo que ella ve lo que raptor ve lo que esparta ve no no veo nada nos falta algo y no se que narices es eh un boton un boton ya ya me refiero a que no se por donde narices esta imbeciles aqui esta aqui esta aqui esta aqui por ese lado por ese lado mire ahí abajo es verdad ay oye de verdad raptor en este mapa se esta rifando eh no no puedo dar ahí le he dado hay apareció la placa esto es fácil esto es fácil que no se baja y adiós adiós pero que pasa raptor o que pasa ahora es un académico es un genio reputado adiós vale el truco es este ¡Adiós! Solo tienes que poneros en las esquinas Entre los pistones y el bloque, ¿eh? Para que no estén activados para el rato Uy, este es más difícil, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Inútil Aquí, espera, espera Shifteo para que no me pille O sea, es este Al bordecito Claro, y ahora Corre para adelante y ya está ¡No llego, gente! ¡Ah! ¿Qué pasó con el académico? ¿Con el genio? ¿Qué? ¿Cómo se siente? Que gane el esparta Se hace un TP ¿Podremos llegar de un salto? Yo no lo sé ¡Yo me la juego! Uy No, ahí no, pero aquí No hemos llegado Vale, a ver ¿Tienes un botón aquí? Sí, hay que llegar hasta ese bloque ¡Corre! 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 ¡Es un reloj! ¡Es un reloj! ¡Se va a subir! ¡Ah! ¡Qué! ¡Has visto! Vale, vale, vale Me gusta como piensas Vale, vale, vale Es un reloj Es un reloj Hay que ser más rápido ¡Ay! No, que... Bro Bro, no me abandonéis Tengo sentimientos Tengo dueño y perro ¡Nos vemos! ¡Me cago en tu vida! ¡No! Me... No, tío Y puse el botón, ¿eh? Que no le voy a dar el botón Dale al botón Ya, ya le doy yo Vale, dale tú, dale tú Papu, qué pedo con lo que toca ahora ¡Corre, corre, corre! No sé lo que toca ¡Explicame qué toca! ¡Adiós! ¿Qué toca? ¡Hola! Hay una cadena Mira, creo que tenemos que colocar la redstone Para que vaya activando los pistones ¿Sabes? Pero... ¡Ah! Está llevando a la puerta, ¿no? Algo así Mira, mira, mira Si le doy a este Y después a este Hago una cadena ¿Y por qué no le damos a este? Mira, ya está abierta Felicidades, Mike, lo has liado Hemos abierto una puerta Son dos Pero que no nos sirve de nada Mira, mira, mira ¿Y si hago esto? Quita, Raptor, quita ¿Y si hago esto? La pregunta es ¿Dónde hay que ponerlo para que se quede activo? No, no, dale, dale, dale De nuevo, de nuevo, de nuevo De nuevo, de nuevo Vale, yo activo esta zona Mira, tienes que darle a este Y a este No sé ni qué estáis haciendo Y tira el bloqueo ¡Bien! Bueno ¡Eh! Ahora hay que llevarse el pistón Yo tampoco me enteraba De que nadie está... Yo, estamos tocando botones al azar ¿No? Es un juego divertido Y estamos dándole Está pero con este Con este ¡Bros! ¡Dale, dale, Raptor! ¡Dale, dale! Este, mira Le doy a este y me llevo el bloqueo ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Se ha roto! ¡Se ha roto! ¡Se rompió la puerta! No sé ni cómo No me he enterado de nada, papu ¡Le he roto yo! ¡Le he roto yo! Esto, cuando la redstone se pone redstone Me tiene frito A ver aquí Me lo he pasado Papu, esta cosa se está volviendo muy fácil Se supone que es el nivel hard Esto es lo difícil Lo difícil es lo rojo, eh Lo difícil Es que nosotros somos unos genios Además, tenemos a Raptor que he estudiado ¿Ya he caminado? ¡Qué pedo! ¡Esparta! ¡No se han encerrado atrás! ¡Me tiene una cuerda aquí! ¡Mais cuerda! ¡Cuerda me de estar solo! Ahí está ¿Qué es esto? ¡No saltes! ¡No saltes! Creo que eso es spam y publicidad Mucho juego, mucha cosa ¿Nos lo hemos pasado? ¿Nos lo hemos pasado? ¡Nos lo hemos pasado! 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 ¡Ya podemos saltar! ¡Ya podemos saltar! ¡Eufóricamente! ¡Ey! ¡Soy Mike Crack! ¡Y solo quería desearles un feliz día! ¡Adiós! ¡Y una feliz Navidad! ¡Suscríbanse! ¡Deja like! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!